Señoras y señores, a continuación vamos a tener las palabras de los tutores de la promoción 2020. Precisamente cabe resaltar la presencia representando en la carrera profesional de educación inicial todo por amor, nada por la fuerza. Recuerden siempre a sus maestros por la paciencia y la dedicación que les ha manifestado a lo largo de todos estos años de enseñanza. Vamos a tener las palabras de la maestra Emperatriz Velázquez Pajares.